La banda liderada por Matt Bellamy, Mu se compartió hoy su nuevo sencillo, Tog Contagion. Canción que está disponible ya en todas las plataformas digitales y que llega con todo y video oficial. El visual, dirigido por Lance Drake, Dictun. Es una infecciosa historia de amor de los 80 segundos, rodeada de luces de neón. Hasta el momento no se tiene información sobre el lanzamiento de un nuevo álbum por parte de la agrupación, sin embargo, Matt Bellamy comentó sobre el tema. La razón del porqué de esta canción es sobre el cómo piensa la gente, cuáles son sus creencias y sus ideas, las cuales, algunas veces pueden invadir tu mente y hacerte cambiar la opinión que tienes sobre ti mismo. Tog Contagion, fue producida por Rich Costey y Muse y mezclada por Adam Hawkins. Así que mientras, esperamos más noticias de los autores de, Uprising, Starlight, entre otras, y nos preparamos para su show en el Festival Pal Norte.